Buenos días, Javier. ¿Tienes conocimiento de algún incidente hoy día en las elecciones? El incidente es bien, claro. El incidente ha sido que ha habido una actuación de la Fuerza Radio del Juro, de la Guardia Civil y Policía Local, de los colegios electorales de compromiso y a la Ecoloren, y a nuestros interventores, que tenemos dos interventores por mesa, les han obligado a quitarse la identificación que llevamos de la agrupación de compromiso con Trespe. Entonces, bueno, me tenía que acudir a la Junta Electoral a ver qué es lo que ocurría, porque soy el representante de la candidatura. Y, bueno, después, cuando los compañeros han empezado a explicarme todo lo que había ocurrido, bueno, pues he dicho que se deje constancia en las actas de la mesa electoral. Y, bueno, seguidamente, pensando que puede ser esa actuación o una arbitraria, pues lo que hemos hecho también es poner el conocimiento de la Fuerza Radio del Juro de forma escrita, ante el capitán de la Guardia Civil y ante la subinspectora de la policía local, que lo hemos presentado aquí. ¿Por eso ha sido el motivo de tu tardanza en votar? Sí, claro, me ha entretenido, hasta luego me ha obligado a tener que ir al despacho para comprobar que, efectivamente, la legislación no había cambiado, que les han llegado a decir en alguno de los casos que solo decía la ley. Y, bueno, lo que estaba claro es que los presidentes de mesa o presidentas, en el manual que tienen de instrucciones, ponían claramente que sí que lo podían llevar a esta identificación. Y uno de los guardias civiles, a una de nuestras compañeras, le ha dicho incluso que no sabía leer. O sea, que esto, pues, él le ha dicho que era abogada y, por supuesto, que sí que sabía leer. Con lo cual, pues nosotros hemos terminado ya esta actuación, que es lamentable, que no se tenía por qué haber producido y que no se ha hecho perder muchísimo tiempo, una vez más. Parece ser que siempre la dan contra el CPC, aunque también ha sido clara la actuación arbitraria. Todos los demás grupos llevan las identificaciones, todos los demás, muchísimo más grandes que las nuestras, y a nadie se les ha dicho nada. Todos están por ahí, todo el mundo lo puede ver. O sea, son identificaciones como tres o cuatro veces más grandes que la nuestra. Por lo tanto, tenemos situaciones administrativas, porque han atacado exclusivamente los interventores del CPC. ¿Sabe alguna noticia de que es ilegal llevar en la cinta de que cuelga el tema de apoderado y demás que es ilegal? Por lo que me ha dicho la Junta Electoral, cuando he ido a asesorarme, he comentado que si nuestro grupo llevaba en la cinta, que llevaba en la descripción CPC. He dicho que, por supuesto que no, que no llevamos colgados en el botón o con una cinta sin ningún tipo de inscripción. Sin embargo, he observado, curiosamente, que todos los demás grupos, o casi todos, llevan las cintas con la inscripción de las formaciones políticas. Y me ha sorprendido esta opción, no sé si la Junta Electoral va a dotar, creo que ha dotado, vamos, no, no, no va a dotar, creo que ha dotado la determinación diciendo que tienen que eliminar esas cintas. Que vamos a ver, es una cuestión de la Junta Electoral. ¿Qué le parece la afluencia de votantes? Muy interesante. Muy interesante, parece que estamos ya en el 50%, lo que querría decir, que va muy bien la votación y que hay participación. Yo creo que lo más importante de la democracia, hoy es el gran guía de la democracia, que es que se participe de una manera u otra, que se elija la formación que sea, más o menos, muchas formas de votar e incluso de no estar en vuelo con las candidaturas que se presentan. Bueno, eso puede haber voto en blanco, puede haber otro tipo de asistencia, pero lo más importante es que no haya extensión. Y además, yo quiero decir que efectivamente este movimiento crítico que existe en el momento de los ciudadanos indignados, cuando participamos plenamente al CPC, porque a nosotros nos ha tocado estar muy indignados ya a las ocho y media de la mañana. Pero entiendo que tenemos unas herramientas legales que utilizan, y eso lo que hemos hecho, nosotros hemos acudido a defender los derechos, y sobre todo por el conocimiento, como dicen las autoridades, en este caso, los jefes de la Policía y de la Policía Nacional, presentaron esta protesta, y se le hagan un tipo de conducta ilícita que se le pude las responsabilidades. ¿Qué opina lo del candidato del par de Gato Escaldado y Ede Agua Fría en cuanto a los pactos? Eso no lo he escuchado yo, pero este candidato es el mismo candidato que hace cuatro años dijo lo mismo, Esmar dijo que él solamente se votaría como alcalde, que solamente haría patos para ser alcalde, dijo que respetaría a la lista más votada, y una serie de cosas que luego no cumplió, se ha tardado un poco tiempo en incontrítulos. Yo lamenté profundamente que no pudiéramos llegar a ningún acuerdo con él, para pesar de que les ofrecimos incluso la alcaldía, que era lo que pedía para poder formar gobierno, y seguidamente se fueron a negociar con el PSOE. Lo lamentable de la situación no fue solamente esto, que no podía dejar en la oposición, sino que luego la alcaldesa no formaba nada de hacerle una oposición de censura, porque nunca el par quiso hacerla. Por lo tanto no pudimos hacer un gobierno de coalición para el CTC y el Partido Popular, como se había planteado, y éramos ocho concejales frente a cinco. Esta situación ha llevado a tener el último año de corporación, ser un año muy duro para nosotros, porque hemos tenido que mantener nuestras responsabilidades al frente del gobierno, pero que nos han puesto todo tipo de zancadillas. Y lo hemos sufrido, lo hemos aguantado, y lo hemos hecho como el par. Podíamos haber cogido ya que nos marchaba a la oposición, pero eso hubiera sido en perjuicio del PSP, y eso no lo queríamos hacer. ¿De democracia real ya qué opina? ¿Su opinión? Bueno, la democracia real ya, esto tiene mucho contenido, es decir, la democracia real ya la tenemos, lo de ya desde hace, la tenemos desde hace más de 30 años, los que hemos vido la dictadura, y hemos combatido la dictadura para alcanzar esa democracia real, hemos dejado muchos años de nuestra juventud luchando por esa democracia, y, bueno, yo lamento profundamente que se estén confundiendo las cosas, es decir, la democracia real es participar. Otra cosa es que tenemos conciencia de que hay que modificar muchas leyes. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los partidos cambien la forma de actuar, que se conviertan en partidos con sistemas democráticos de elección de sus miembros, evitar el clientelismo en las administraciones públicas, hay que evitarlo por encima de todo, por lo que decíamos el otro día en nuestro acto electoral, el dinero de las administraciones públicas no es de los partidos, es de los ciudadanos, y lo demás lo que hacemos es administrarlo, bien o mal, entonces nosotros lo que hacemos es administrarlo bien, como hemos demostrado a lo largo de estos tres años, y, bueno, pues evidentemente los jueces deberían no estar politizados, todos los órganos de la justicia deberían ser órganos profesionales, hemos visto lo que ocurrió ahora con las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, y evidentemente esto a los ciudadanos nos han robado, y nosotros no somos un partido político, no somos una agrupación de leitores, una agrupación de ciudadanos, estamos tan al vaso por los demás, por lo tanto formamos parte de ese movimiento, en un 80 o 90%, en el resto no, a mí cuando se quiere plantear ahora el debate de la monarquía o la república, me parece una insensatez dentro de ese movimiento, porque si precisamente lo que proporciona a este país es la monarquía, que es lo que ha sentado a las instituciones democráticas, para que estamos perdiendo o vamos a perder el tiempo en ese debate, hay que debatir sobre lo que está mal, no sobre lo que está bien, o lo que funciona bien. ¿Y en cuanto a la corrupción también de este movimiento, lo que está diciendo? Coincideblemente con el CPC, esto es evidente, nosotros combatimos la corrupción, y vamos, ya lo hemos puesto claramente en el programa electoral, nosotros tolerancia cero, la corrupción de cualquier índole, o sea, nosotros no vamos a permitir que se buderen las leyes para beneficio personal dentro de los carros públicos, o amigos de los carros públicos, y eso yo creo que ya lo hemos demostrado suficientemente en Caspe, y se ha demostrado con el caso Arradura, etc., en el que la Asociación Cultural ha participado en la querella criminal, a pesar de que hubiera sido el discredo que tenía que haber impulsado todo esto. Muchísimas gracias. Muy bien, a ti.